Música Hola a todos chavales, estáis aquí en el Mouchicha y bueno, preguntaréis por qué tengo dos cachimbas es muy sencillo, vale vamos a hacer una review sobre flamenco levante y no sabéis por qué, pero esta marca lo ha puesto levante a dos sabores distintos, vale se parecen, se parecen, sí pero son dos sabores distintos son uva menta aquí el dibujo, y uva seca, vale son uvas, pero son distintos los sabores pero bueno, nada mejor que poner dos cachimbitas compararlo y a ver cuál me gusta más y bueno, aquí en la farida rababá aquí, en este lado con la casoleta gris maris y la manguera calla de silicona con la boquilla calla de madera, que me gusta un montón es que está muy chula, tenemos uva menta y en la nefe surtán con las M bestia y la manguera lighting 1 tenemos uva vamos a compararlo, a ver cuál me gusta más no soy un gran aficionado de las uvas la verdad, no creo que sean unos sabores muy conseguidos pero bueno, hay que hacer vídeo y nada mejor que una batalla de cachimbas para saber quién gana de aquí uva menta o uva así que venga, vamos a empezar con ello oye, una fumadita, ¿no? tía, pues está bien, ¿eh? está bien esto de batallas cachimberas, tío yo creo que voy a grabar unos cuantos vídeos así estoy a gusto, tío, con dos cachimbas bueno, vamos a ello vamos a empezar por el olor el corte, si queréis también aunque ya lo sabéis del otro vídeo lo voy a enseñar rapidito el corte no llega a ser ni muy grueso ni muy fino es un corte medio bastante bien cortado algunas ramitas que otras pero muy pocas y de melaza está bien no está empapado pero sí que está bien húmedo y se agradece el formato es de 50 gramos a 2,95 euros y para los que nos preguntáis dónde compramos los tabacos vamos al estango 32 que hay nervión básicamente ¿por qué? porque tienen todos los sabores y casi siempre en esto a no ser que vayáis y os lo llevéis todo o sea, bueno que muchas veces voy y no puedo comprar mis sabores porque os lo habéis llevado todo pero bueno no pasa nada nosotros vamos a hacer tan como si lo queríais saber y bueno el olor el olor del uva menta vamos a abrirlo en el olor ya se nota la menta de primero porque es que la menta se lo come todos los sabores y es una menta bastante, bastante dulce y tampoco muy fuerte no es muy floja pero está ahí en un grado medio y recuerda a la menta de la misma marca ¿vale? a la menta histo y está bastante bien y la uva se nota de fondo ¿vale? no es que diga tu hostia como se nota la uva no pero sí que se nota sí se nota y bueno el olor del uva a secas uva a ver huele huele a algo afrutado se asemeja a la uva no es uva natural ¿vale? no es que es difícil conseguirlo pero sí que recuerda la uva sí está bien como ya dije un sucedáneo de uva sí recuerda bien ¿vale? aunque bueno ya en el olor digo que el uva menta me ha gustado más ¿vale? se nota el fresquito de la menta y todo y está ya en olor va ganando uva menta y vamos a hallar con el sabor bueno el sabor de esta uva menta como en el mismo que el olor lo primero es la menta el frescor de la menta el sabor de la menta es una menta dulce bastante rica y por último sí que se nota algo afrutado que es uva ova digamos ¿vale? y está bastante rico el sabor no es un sabor tampoco súper súper fuerte pero tampoco es muy muy flojo está en un término medio está bien tío está bien está bien y el uva bueno uva uva no es no uva uva no es es algo afrutado tampoco un sabor muy potente bastante flojo y sozo es un sabor sozo lo describiría como sozo un sabor bastante sozo me quedo con esta uva menta sí sí es que está es eso tío le da rollito de la menta y fresquito y la menta está bastante bien está ganando está ganando sí me gusta más el uva el uva es pulsoso tío el uva es flojito saboso no me gusta esta está más rica y bueno en cuanto al humo de la marca ya lo habéis visto en el vídeo anterior es un humo medio alto blanquito tampoco es muy denso vale pero sí que se queda en el ambiente a lo mejor la cámara no se ve pero yo aquí estoy enfrente se ve el humo ¿sabes? entonces tampoco hay quejas está está bastante bien la mezcla del uva menta sí que me ha gustado tío y bueno como notas en esta batalla cachimbera entre dos sabores que me está gustando puede que hagamos más vídeos así que nos digáis dos sabores a lo mejor de la misma marca lo comparemos o dos sabores iguales de distintas marcas y se comparen yo creo que es una buena idea porque la verdad aquí con dos cachimbas estoy de puta madre sinceramente y bueno cuanto notas el calimocho está más rico ¿vale? lo digo el calimocho está más rico que estos dos pero todos estaban bastante bien el uva menta quizás hombre si fuera un sabor bastante sabor no que le dieran tú que yo amo echarle sabor ahí que de arca tío que esté súper potente de arca me gustaría mucho más entonces un sabor que la mezcla está bastante bien un sabor un sabor un sabor un sabor fresquito fresquito y que para verano está bien y para verano ¿qué coño? y me ha gustado pero la verdad que calimocho me gustó bastante más entonces dentro de la marca y tabacos nacionales le voy a dar un 6,5 6,5 o 6 ¿qué hago tío? 6,5 6,5 6,5 se va a quedar 6,5 porque de uva menta me ha gustado ¿vale? yo suelo fumar de nakla es el único que fumo ya de nakla pero porque no sabe ni a uva menta ni polla es un sabor raro pero es el único que fumo de esa marca y este pase uva menta está mejor conseguido que el de nakla sin embargo este de uva lo suspendo no me ha gustado es un sabor muy flojo y soso no digo con esto que no lo compréis yo siempre os digo esta es mi humilde opinión la opinión que tengo yo y no tiene por qué ser igual que la vuestra así que vais al estanco lo compráis lo probáis y vosotros decidís es que es así es así de sencillo pero bueno en esta batalla cachimbera entre sabores de flamenco y Amazon Levante los dos pero uva menta uva gana uva menta yo me compraría uva menta antes que uva pero pero así de claro pero mucho antes así que si tenéis que probar uno de los dos que sea uva menta ya después probáis el de uva o compréis los dos y hacéis lo que he hecho yo los comparáis a ver cuál os gusta más y bueno espero que os haya gustado este vídeo espero que os haya gustado la review que os habéis hecho un ratito que nos comentéis porque es lo que más nos gusta los comentarios nos reímos bastante con algunos comentarios aunque algunos sois muy cabrones pero bueno es lo divertido y nada hasta aquí la review de hoy si os gustan estas batallas cachimberas entre dos cachimbas y yo o sea bueno siempre voy a ganar yo cojones eso es así de claro lo podemos seguir haciendo los vídeos como ya digo misma marca distintos sabores o mismos sabores distintas marcas se puede hacer así que nada hasta aquí el vídeo de hoy un saludito y greenberry ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!